Hace un año que Ciruela está junto a su dueña Yael, quien para evitar tener que preocuparse por la crianza masiva de cachorros, tomó la determinación de sumarla al reciente operativo de esterilización que se realizó en Coyhaique. Porque la encontramos en el claro, nosotros la encontramos y con mi sobrino la buscamos, entonces la trajimos para mi casa. No queremos que tenga hijos porque es un problema de repente, porque hay que estar con la comida y hay que regalarlo. Y de repente hay que tener dos, veinte perros, por eso. Más de 300 mascotas fueron esterilizadas en este tercer operativo del año, donde perros y gatos de Mañiguales, Puerto Cisne, Isénico y Ayque pasaron por estos pabellones instalados en sedes comunitarias, a costo cero y con una sólida mirada de salud pública apuntando a un entorno saludable de los barrios. Cuando estos operativos se hacen en las poblaciones, la verdad las cosas que a nosotros los trae un gran beneficio porque se disminuye bastante, se nota que se disminuye tanto perro abandonado, tanto animalito que muchas veces sufre sin control. Entonces para nosotros como vecinos los trae un beneficio de partida bastante notorio. Desde el año 2006 que veterinarios viajan a la región a sumarse a estas instancias lideradas por las mesas de tenencia responsables de mascotas, que a la fecha suman más de 6.000 animales esterilizados. Tenemos por un lado nosotros como privado, la gente, la comunidad, la autoridad sanitaria, la autoridad comunal, y eso ha sido muy positivo y yo creo que esto es un ejemplo, sinceramente, que yo lo digo que vengo de Santiago, que es un ejemplo a nivel regional. Esto de este trabajo en conjunto prácticamente no se da a nuestra parte a nivel nacional. Es sumamente importante y relevante para nosotros porque con eso lo que se pretende es controlar justamente la población canina, sobre todo lo de perros, en la ciudad que tantas dificultades genera a nuestros vecinos. Y lo cual redunda en beneficios para la salud de las personas, fundamentalmente controlando en parte la carga de infección y de atidosis que tanto nos aflige. Por lo tanto, vemos con buenos ojos, esta es una forma de intervenir estos problemas sanitarios. Terencia responsable de mascotas, pero que debe ir sin duda de la mano de una ordenanza municipal. Tenemos preparado un anteproyecto de ordenanza, pero siempre estamos muy atentos con lo que va a pasar con el proyecto de ley que está en el Parlamento y que cada vez que hay un ataque de perros a niños o adultos mayores, revive este proyecto de ley. El tema de la ordenanza también, lo que implica de tenencia responsable, implica obligaciones para los dueños de los canes, pero también establece algunas alternativas de trabajo desde el municipio. Y eso es lo que hay que precisar bien porque tiene que estar amparado en una normativa legal que todavía no está del todo definida y que, como señalo, está trabajándose en el Congreso. Finaliza un nuevo operativo de esterilización mientras la autoridad sanitaria se concentra en materia de zoonosis en el plan de control de la deatidosis en Puerto Cisnes, replicando la experiencia de Cochran. Al término de este semestre, se contempla realizar un nuevo operativo de esterilización en Islas Huichas.